Odega Otazu, es Otazu 2014, sardoné, un vino que pertenece al ADEO Navarra, 100% sardoné, vamos a ver qué encontramos. Bueno, pues un amarillo ligeramente dorado, con reflejos brillantes, muy limpio, y el nariz es algo muy divertido, porque divertido en el buen sentido, es muy varietal de la chardonnay, es difícil encontrar un mono varietal de chardonnay en España, y bien elaborado, como es este caso. Entonces, es muy franco, en el nariz aparece todos esos términos de fruta un poquito más exótica, mango, paraguaya, maracuyá, quizás esas notas de mantequilla tostada, especias dulces, hay una nota de canela, de nueve moscada, y un blanco yo creo que a todo el mundo, le va a gustar, apetece echarlo a la boca. En boca vamos a ver vino que tiene volumen, que tiene persistencia, cuerpo medio, es fresco, tiene como aromas principales la fruta tropical, más bien piña, con frescura, y luego notas cítricas, que como ha dicho Óscar, es varietal, y sobre todo muy fino, equilibrado con esa frescura que nos hace querer tomar más. Son blancos que no son para complicarnos en exceso, son blancos bien elaborados, muy expresivos, para tomar prácticamente cualquier plato de inicio, y no necesariamente tenemos que encontrar vinos siempre con barricas y muy cálidos, también están esos espectros de vinos más frescos y un poquito más ligeros. ¿Qué podríamos tomar con este vino fresco? Yo creo que este vino encaja muy bien con cualquier tipo de comida ligera, por ejemplo, estamos ante un plato que nos gusta mucho, que tenemos aquí en el alabaster, un cardo que hacemos con una cremita de almendras, sería ideal. Yo creo que es un vino para tomar una botella entre dos, si uno de estos dos no bebe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!